Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo esta máscara de pestañas es la Paradise Static de L'Oreal y como creo que podéis ya ver y daros cuenta en este ojo la llevo aplicada y en este no llevo máscara de pestañas para que veáis el efecto que hace yo supongo que se estará viendo, este ojo parece muchísimo más despierto más abierto, con más volumen, la pestaña más rizada y nada, quería enseñaros como queda puesta, esto lleva dos capas, de acuerdo y os voy a ir diciendo lo que he notado yo con esa máscara de pestañas para empezar el envase trae 6,4 ml, es diferente a la versión de Estados Unidos que no sé por qué han cambiado el packaging la verdad, pero bueno y el gupillón es bastante similar al de la máscara de pestañas Better Than Sex es de forma como de reloj de arena, pero este es menos reloj de arena que el de la Better Than Sex, diría yo la fórmula para estar recién abierta, que llevo utilizándola 3 o 4 días es bastante buena, es decir, hay máscaras de pestañas que nada más las compras si las utilizas, las has liado parta porque está demasiado líquida la fórmula y no hay ni Dios que pueda trabajar bien la pestaña con esta, yo la verdad es que no he tenido ningún problema sí que supongo que a medida que se seque un pelín más va a ir súper bien pero ya en un principio nada más la abres puedes utilizarla sin problema que te va a dejar pestañón entonces yo la voy a aplicar en el ojo izquierdo que no lo tengo maquillado todavía con máscara de pestañas y como podéis ver yo, mis pestañas no las tengo infinitamente alizadas pero sí que las tengo con un pelín de curvatura y esto lo que hace es aumentar esa curvatura pues por 10, por 15 más o menos el truco también para aplicarnos bien la máscara de pestañas está en desde la raíz, zigzag, zigzag, apretar con la pestaña hacia abajo y con el gupillón subir para arriba yo con esta máscara de pestañas no me he manchado en exceso os digo, yo normalmente me suelo manchar siempre el párpado entonces tengo que poner caras raras y mirar para arriba hacer así y casi vamos, casi hacer un sacrificio a los dioses para no mancharme el párpado me gusta mucho que la pestaña se agarra súper bien a los pelitos del gupillón que no son de silicona, son pelito normal no sé qué material será la verdad veis ya con un poquito aguantando ahí en la base haciendo zigzag y luego subiéndola para arriba ya se nota que ya hay algo más y luego ya como la queramos estilizar, comillas, comillas esta yo la he querido hacer muy definida hacia todos los lados pero de normal la suelo llevar definida hacia el extremo un poquito pero bueno, vamos a intentar dejarla igual que la otra no he cogido más producto, estoy trabajando con lo que he sacado del bote al principio y vamos ahora con la pestaña inferior con lo que queda en el gupillón y ya estaría yo aquí he puesto dos capas así que vamos a volver a poner otra capa veis es como queda un volumen impresionante en la raíz y una como que está lleno de pestaña y luego la define para arriba y le da bastante volumen y así quedarían nuestras pestañas yo no sé si esta versión en waterproof la traerán a España pero si la traen yo la voy a comprar pero ya de ya, vamos, ya os digo ha desbancado a mi Bechet and Sex Mascara de Too Faced pero de golpe y de repente así, pam de golpe y de repente ¿por qué? porque la Bechet and Sex creo que vale unos 20-21 euros y esta vale 9 y pico, 10 y además yo la compré en Primor y había una promoción que te descontaban 2 euros así porque sí me parece una máscara de pestañas estupendísima y ya no voy a comprar más máscaras de pestañas yo creo porque vamos tengo todavía mini tallas de la Roller Lash pero entre la Roller Lash, la Bechet and Sex y esta, me quedo esta pero vamos, sin pensármelo ni dos veces tema de si duras, la curvatura, el volumen y tal a mi me ha aguantado todo el día la llevo utilizando 3 días sé que no es muchísimo pero desde por la mañana hasta por la noche no me ha caído nada, nada, nada de residuo en la zona de la ojera cosa que sí que me pasa siempre con la de Bechet and Sex siempre me pasa que al final del día tengo toda esta zona llena de puntitos negros otra cosa os digo, también no sé si a medida que la utilice se va a secar más y entonces a lo mejor puede haber más probabilidad de que ese residuo caiga en la zona de la ojera de momento no me ha pasado así que yo de momento estoy más contenta que unas pascuas eso es lo que os puedo decir de esta máscara de pestañas ¿Aguanta la curvatura? sí, ¿Aguanta el volumen? sí, a mí me aguanta casi casi igual que cuando me la aplico sí que es verdad que baja un poquito porque, jolín, la gravedad es la gravedad pero para nada se cae así como me pasa con otras máscaras de pestañas ni nada por el estilo así que nada, os recuerdo como se llama Paradise Ecstatic de L'Oreal como habéis visto el antes y el después de la máscara de pestañas podéis juzgar por vosotras mismas y por vosotros mismos si os gusta, si no, si os compensa el dinero que vale y en fin, todo, vamos un punto extra es que el packaging es muy mono tiene así como oro rosado y luego cobrizo por aquí no sé, yo creo que lo han hecho muy bien los de L'Oreal esta vez y estoy muy, muy contenta decidme si la habéis probado o no en comentarios si vais a caer, si la vais a probar o qué vais a hacer o vuestra máscara de pestañas favorita dejádmelo por comentarios os dejo redes sociales en la cajita de info y nada, un besito enorme muchas gracias por verme, chao chau